Nueva valla invicta, 0-0, ¿cómo lo viste vos desde adentro del partido? Bien, creo que fuimos protagonistas, nos volvimos a encontrar con el juego y la intensidad que queremos, así que nada, este es el camino, lamentablemente no nos pudimos llevar los tres puntos, una lástima que a veces se nos perjudique con ciertas circunstancias, pero creo que el equipo hizo un gran papel hoy. ¿Crees que el arbitraje de Chavarría en algún punto los terminó inclinando la balanza para el equipo mendocino? No, no solo lo digo por hoy, sino por los últimos partidos sentimos eso, así que nada, no la quiero extender, la quiero dejar ahí, pero bueno, nada, hay que seguir adelante, el martes se viene un partido muy lindo contra Vélez y apuntamos a eso. Lo que es la Copa Sudamericana, cuatro puntos los separa hoy del último clasificado que es defensa, ¿cómo ven el objetivo? Estamos trabajando para eso, sea Vélez o el que venga queremos ganar, así que nada, ahora descansar y vamos a preparar el partido a partir de mañana. Muchísimas gracias, Fé.